¿Qué tal amigos? Tengan muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo de qué hora escuchen este breve audio, audio con imágenes, podcast, más que un video propiamente dicho. Hoy estamos Nochebuena, estoy grabando esto aproximadamente a las 7 de la noche del 24 de diciembre del 2019, y en pocas horas aquí, aunque en otros lugares del mundo ya es por la diferencia horaria, pues será Navidad, o ya es Navidad, 25 de diciembre. Muchas veces, y en países del mundo incluso que no son cristianos, y que solo han acogido la fecha por su punto de vista colorido y consumista, como China, Japón y otros puntos de Asia, por ejemplo, o de los ex países cristianos del norte de Europa, la gente repite sin ponerse a pensar en aquello que dicen. Al decir Christmas están mencionando a Cristo, al decir Navidad o Natividad están hablando de un nacimiento, el nacimiento de alguien. Pero lo dicen como si fuese un nombre sin ningún sentido ni significado. En los países de Hispanoamérica, felizmente, aún, si bien no todos, pero somos muchos los que en esta fecha tenemos conciencia, y por lo menos nos damos algunos tiempos en este par de días, 24 y 25, de recordar al dueño del cumpleaños. Es cierto, el cumpleaños de Jesús de Nazaret, o mejor dicho, la fecha de su nacimiento, no fue un 25 de diciembre, ni tampoco un 6 de enero, como lo dicen en la iglesia Armenia, ni tampoco un 7 de enero, como lo dicen en varias iglesias ortodoxas de calendario juliano. Según el libro Durantia, en el cual confío plenamente, y según también los clasados a caballo de Troya, fue el 21 de agosto. Entiendo que hay otras personas para quienes fue en abril, en marzo, en mayo, pero aunque me parecen ideas respetables, no las comparto. Creo que estoy en todo mi derecho de aunarme a lo que para mí es una voz más autorizada. Como digo, esto es una reflexión y una opinión personal. No pido a nadie que la secunde. Lo cierto es que hay razones para mí respecto a celebrar también esta fecha del 25 de diciembre, y no solo porque es un día bonito en el que se propicia la unión, en la que los amigos, los familiares, los novios, la gente que anda peleada, pues apuesta por la reconciliación, por reunirse, por seguir algunas tradiciones, sino porque aunque no sea la fecha del nacimiento de Jesús, pues está en la intención. Y aunque suene a frase cursi, ¿por qué no hacer que Jesús nazca nuevamente en nuestros corazones todos los días? El 21 de agosto hice un video, que está aquí también en el canal, en el cual reflexionaba sobre el nacimiento de Jesús en esa fecha, leyendo incluso algunas partes del libro de Urantia. Sin embargo, se me había pasado completamente el hecho de que en otro documento del mismo libro, cuando se habla de los autootorgamientos de Micael de Nevadón, y concretamente de su último autootorgamiento, que fue aquí en Urantia, se hace una interesante referencia a algunos hechos secundarios, pero no por ello desprovistos de importancia que hubo respecto al nacimiento de Jesús. Y, por ejemplo, se habla de los reyes magos. Si ustedes quieren ver lo que yo opino sobre la celebración del nacimiento de Jesús, teniendo como centro el 21 de agosto, pueden ir al video al respecto, que como digo, ya hice aquí en el canal en esa fecha. Voy a dejar el enlace en la descripción. Bueno, iré al respectivo documento del libro de Urantia, que es el 119, a leer algo que se dice al respecto. Ciertos hombres sabios de la tierra sabían de la próxima llegada de Micael a través de los contactos de un mundo a otro. Estos hombres sabios de discernimiento espiritual supieron del autootorgamiento próximo de Micael en Urantia, y los serafines, a través de los seres intermedios, hicieron el anuncio a un grupo de sacerdotes caldeos, cuyo dirigente era Artnón. Estos hombres de Dios visitaron al recién nacido. El único acontecimiento sobrenatural relacionado con el nacimiento de Jesús fue este anuncio a Artnón y a sus asociados por parte de los serafines que anteriormente habían sido asignados a Adán y Eva en el primer jardín. Los padres humanos de Jesús eran personas comunes y corrientes de su día y generación, y este hijo encarnado de Dios nació así de una mujer y fue criado de la manera común de los niños de esa raza y edad. Estoy hablando, como les dije, del documento 119, concretamente 119.7.6 y 119.7.7. Aunque son dos párrafos bastante pequeños, dan bastante información para algunos enigmas que se han tejido alrededor de la Navidad conforme pasan los tiempos. Menciona al dirigente de los sacerdotes caldeos, también conocidos en su tiempo como magos, y que posteriormente se dijo que eran reyes y posteriormente que eran tres reyes y más aún que eran tres reyes magos que pues traían tres regalos y que bueno, uno era de raza blanca, el otro de raza negra, el otro de rasgos asiáticos que tenían nombres como Melchor, Gaspar y Baltasar, o sus equivalentes en lenguas, por ejemplo, Baltasar, Belsasar o algo así, que sería Persa, Melcon, bueno, Gaspar creo que por ahí le daban un nombre más hindú, pero en el libro Durantia no se habla al respecto y nos dan un nombre que no lo habíamos escuchado antes, Arnon, es el único nombre que se da de este grupo de sacerdotes, cuando hablamos de grupo nos estamos refiriendo a más de dos, claro, pudieron ser tres, pero pudieron ser más, aquí no se habla por ejemplo tampoco del tema de los regalos, al menos no en este párrafo específico del documento 119, también se nos dice que no hubo ningún acontecimiento sobrenatural, a lo que esto se refiere es al tema sobre el que tantos ríos de tinta se han vertido a través de los siglos de la famosa estrella de Belén, que si fue una conjunción planetaria muy extraña, que si fue un objeto volador no identificado, dirigido de forma inteligente por seres no humanos, que si fue alguna aparición celestial benigna o de algún otro tipo, mucho es lo que se ha dicho, pero aquí se nos dice que eso no pasó, pero si ocurrió un hecho sobrenatural, y es que los serafines se dirigieron a ellos y se pusieron en contacto mediante seres intermedios, no nos dicen la forma de contacto, si se les presentaron en la forma de un ser luminoso, si dejaron pistas, si les hablaron en sueños, si es que realizaron algún tipo de materialización de textos, no nos dicen la forma en la cual estos seres intermedios al servicio de los serafines, hicieron conocer a estos sabios, en realidad aquí los denominan incluso hombres de Dios, hombres sabios de discernimiento espiritual, pues los hicieron saber este misterio, este acontecimiento maravilloso de la llegada del Hijo Creador a la Tierra. No se nos menciona por qué se les eligió a ellos, cuál sería la razón subyacente a elegir a estas personas que eran ajenas a la cultura, a la religión, al pueblo en el cual nacieron y fueron parte José y María y en el cual decidió encarnar Jesús. Esos son misterios insondables, tan insondables como la propia forma en la cual un Hijo Creador puede tomar, en este caso como Jesús de Nazaret, en sus auto-otorgamientos distintas formas, distintos cuerpos, dependiendo de los distintos auto-otorgamientos, valga la redundancia. Se nos dice que este es un misterio que no lo conoceremos nunca. Así es, cada nivel, así como aquí en lo mortal y visible, también en lo invisible y espiritual, tiene sus reglas, tiene sus normas y tiene sus secretos. No hubo entonces nada sobrenatural visible, como dicen, por ejemplo, evangelios apócrifos y tradiciones en las cuales se habla que los ángeles en el cielo cantaron y esto fue audible para los seres humanos en el momento del nacimiento de Jesús. Sin embargo, en el documento del libro Durante, en el cual se habla del nacimiento de Jesús propiamente y que, como les digo, lo pueden ver, pueden escuchar al respecto en el video que hice sobre el particular el 21 de agosto, sí es cierto que en lo invisible procedieron a realizar cánticos y loas por la encarnación de nuestro Señor Jesús, pero estos cánticos no fueron audibles para ningún oído humano. Hay así una serie de cosas y yo creo que es totalmente normal que se hayan agregado distintos detalles a cada cual más fabuloso y sorprendente, a las historias que con el correr de los tiempos se han desarrollado sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Si a mí me piden mi opinión, yo me atrevería a pensar que la razón por la cual estos serafines, mediante seres intermedios, decidieron comunicar el nacimiento de Jesús a estos hombres sabios, a estos después conocidos como magos de oriente o como reyes magos que no eran reyes, por supuesto, y que no eran magos en el sentido actual de magia como hacer truco o hacer hechicería, sino en el sentido de astrólogos, en el sentido de sacerdotes de probablemente la religión soroástrica. La razón por la cual los serafines decidieron contactar con ellos fue para dejar a las generaciones futuras para quien supiera ver el mensaje tras esa extraña comunicación de que el mensaje de Jesús no era solamente para el pueblo judío, sino para toda la humanidad, aún para esos grupos que incluso hasta tiempos actuales las iglesias condenan por sus prácticas, como por ejemplo los que se dedican a temas de astrología, los que tienen otras creencias, los que proceden de otros pueblos, los que tienen otros elementos culturales en su acervo. Si sabemos escarbar más allá de lo aparente, podemos llegar a conclusiones que embellecen aún más la encarnación de nuestro Señor, que desde el mismo momento en que encarnó, e incluso antes, ya la gente a su servicio, gente con todo el debido respeto, me refiero a los serafines y a las entidades espirituales benéficas, decidieron dejar constancia de que su evangelio, de que sus enseñanzas y su encarnación eran para toda la humanidad. Y eso es lo que celebramos el 21 de agosto, pero también este 25 de diciembre. Nos ahondamos a esa gran familia a nivel mundial que recuerda, y nosotros no somos jueces para decir si lo hacen de forma correcta, incorrecta, con creencias añadidas o más o menos cerca o lejos de la realidad de cómo fueron las cosas. Nos unimos a esa gran comunidad de personas que de una u otra manera aman a Jesús. En este caso, los integrantes de las iglesias cristianas o los que sin ser cristianos han desarrollado sincero afecto, movidos sin duda por su chispa interior, por su ajustador de pensamiento hacia el Padre, hacia nuestro Señor Jesús, y por ende son nuestros hermanos en la fe de una u otra manera, aunque no lo enfoquen, digamos, en la forma de la quinta revelación. Un fuerte abrazo, tengan todos ustedes una feliz Navidad, y que nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesús Micael de Nevadón los bendiga siempre, no solo en este, sino en todos los días de vuestra vida material y aún más allá en lo morontial, y hasta que lleguen a fundirse con el Padre. Fuerte abrazo.